Si has seguido mi canal durante un tiempo, seguramente me has oído hablar sobre PrimeXBT, una plataforma que permite hacer trading de futuros, trading de Forex, CFDs y criptomonedas sin necesidad de hacer KYC. Y además han incluido ahora un nuevo contrato perpetuo de futuros donde podemos operar como lo hacemos en los demás exchanges. Y eso no es lo único que nos trae PrimeXBT, sino que además en su nueva plataforma de futuros que puedes acceder, como te dije, desde tu teléfono, ellos cobran una de las comisiones más bajas del mercado. Me he puesto a tradear en estos días y me he dado cuenta que es una de las comisiones más bajas del mercado, va a ser solamente del 0.01% para ambos Taker y Maker. Si todavía no tienes cuenta de PrimeXBT, puedes utilizar el link que está en la descripción de este video y además los códigos promocionales que te voy a enseñar a activar para que tengas un bonus extra y puedas obtener muchas más ganancias. Una vez que te registres, mi recomendación es que deposites en esta página directamente Tether porque es la moneda que más se utiliza tanto para operaciones de futuro como también para abrir en el mercado tradicional. También te sirve para hacer copy trading y obtener ingresos sin hacer absolutamente nada. Para entrar en el mercado de futuros, puedes ver que tenemos aquí la sección que dice Trade, le damos clic donde dice Crypto Futuros y puedes ver que únicamente se puede utilizar USDT. Le damos clic ahí, yo tengo unos 15 dólares con los que he estado operando y puedes ver que la plataforma es súper sencilla, utilizan TradingView para los gráficos, así que toda la data es en tiempo real. Y puedes ver aquí los fees, en este caso para el Taker y Maker, es de 0.01% y 0.02%, perdón, para el Taker. Son fees súper extremadamente bajos si los comparas con otros ECHE donde te cobran hasta el 0.1%. Si de casualidad no sabes cómo operar en el mercado de futuros y entras en mi canal de YouTube, le das clic donde dice Videos y en esta parte yo subí una Masterclass de Soportes y Resistencias que te va a ayudar brutal para identificar las mejores posiciones de entrada y salida. Luego de que veas ese video te recomiendo que veas el siguiente, entra en mi canal y escribe Tutorial. Y por aquí abajo vas a conseguir un video donde dice cómo hacerte de criptomonedas paso a paso. Tiene una explicación completa con una estrategia súper sencilla que puedes aplicar en conjunto con la identificación de soportes y resistencias. Si quieres operar de forma segura, mi consejo es que veas siempre los gráficos entre 4 horas y una semana porque te da una perspectiva mucho más amplia de lo que puede estar pasando en el mercado. Si tú entras en una gráfica 15 minutos, puedes ver que hay demasiado ruido porque hay muchas subidas y bajadas intermitentes y no se ve exactamente cuál es el panorama claro. Entonces mi consejo es aquí en PermXBT que coloques la gráfica mínimo en 4 horas y así puedas observar más o menos cómo se comporta el gráfico. Aquí puedes ver que yo hice una operación de Budizel, fue un scalping súper rápido en que le saqué como un 5%. Una vez que hayas seleccionado ya el gráfico en 4 horas, lo siguiente es seleccionar cuál es el par de tren con el que quieres operar. En este caso aquí tenemos seleccionado ICP porque fue una de las monedas que yo trabajé. Aquí puedes ver que trabajamos con un montón de monedas. Obviamente no las cubren todas de momento porque la sección es nueva, pero cubren las monedas más populares. Por ejemplo, podríamos seleccionar esta de Bet, a ver cómo se está comportando en 4 horas. Ahí puedes ver que el gráfico está bastante bien. Tiene una tendencia alcista a pesar de todo de que se vea la baja. Tiene una tendencia alcista, pero no nos dice nada el gráfico. Así que lo ideal sería abrir unos indicadores. Podemos abrir aquí un SMA, un Smooth Moving Average. Esto lo que va a hacer es que nos va a decir más o menos cuál es la posible tendencia de mercado. Lo que vamos a hacer ahora es darle clic en configurar. Vamos a ponerle en 100. Importante 100 porque toma más tiempo del pasado y nos puede dar una perspectiva mucho más fácil para saber si el gráfico va a la baja o a la subida. Le damos clic en 100. Style. Le ponemos un color blanco que podamos ver y le damos clic en OK. Aquí puedes ver, por ejemplo, algo importante utilizar la EMA 100 es que el EMA 100 es a largo plazo. Por lo tanto, si la EMA cruza por encima del gráfico, tal cual como está haciendo, significa que la moneda va a la baja. Entonces tenemos dos opciones. Sabiendo eso, muy sencillo, muy básico. Esto no es una clase de trading. Una vez que identificamos eso, lo que vamos a hacer es irnos aquí a la sección donde dice Market Limit y Stop. Aquí tenemos estas tres opciones para abrir un mercado. El mínimo, en este caso, creo que es de 3 dólares para operar. Entonces ya con el apalancamiento tenemos una orden con un valor de 15 dólares. En este caso, yo le voy a poner un poquito más. Voy a ponerle 600 para que sea un... Vamos a ponerle aquí un Cross. Isolated. Importante. Si están empezando, no lo dejen en Cross. Y puedes ver que tiene un apalancamiento bastante bajo. Por lo tanto, el riesgo es, la verdad, bastante bajo. Una vez que identificamos ya el tipo de movimiento, le damos clic aquí donde dice Sell y le damos clic en Placer Order. En este caso, no se aconseja que utilicen el Market. Ya saben por qué. Porque en Market siempre entramos al supuesto mejor precio de entrada. Pero siempre es bueno establecer una orden limit. Por ejemplo, abrir una posición más o menos como por aquí en la resistencia. Esto ya lo verán en la clase que les mostré anteriormente. Y listo, empezar a operar. Obviamente tienen que tener mucha paciencia porque en el trading hay que tener paciencia y sobre todo inteligencia emocional para no dejarse llevar por el estrés de que la gráfica está justamente a la baja en este momento. O sea, que estamos perdiendo. Entonces hay que tomar eso en cuenta. Te voy a dar otro tip para que puedas identificar mejor las bajadas. En este caso sería agregar otro SMA. Otro Smoothed Moving Average. Lo configuramos de nuevo por aquí abajo. Y este, este lo vamos a dejar en 200. Si este SMA 200 que acabamos de configurar aquí y el MMA 100, SMA 100, perdón, se cruzan los dos por encima del gráfico, eso es súper claro de que va a la baja. Y si los dos se cruzan por debajo del gráfico indica que va al alza. Mira, un ejemplo de eso es por aquí. Aquí en esta parte se cruzaron, justamente por aquí, no sé si lo puedes ver ahí. Allí se cruzaron y mira todo el potencial de subida que tuvo desde este punto el precio. Si lo hubiéramos dejado abierto por una buena cantidad de días, ahí sería prácticamente un 100% de ganancia. Con un Isolated al 2X sería como un 200% aproximadamente, que hubiera sacado en cuestión de aproximadamente como dos meses un 200%. Pero esta es una clave importantísima, que obviamente no es una regla absoluta, porque a veces puede ser lo contrario, que se cruza por debajo y mira, se va a la baja después. Pero es un buen indicador para saber de que si hay una buena confirmación al alza. Ya después tienes que hacer tu propio análisis, con lo que te dije, los soportes de resistencia, y abrir tu posición. Sin embargo, si eres de los que no les gusta, o no les apetece tradear porque no tienes tiempo, o bien sea porque se te dificulta, o lo que sea, puedes siempre probar la opción de Copy Trading. He mostrado en mis videos que el Copy Trading ha sido bastante rentable, eso sí, sabiendo escoger al Copy Trader, por supuesto. Y aquí te voy a dar un tip para que puedas escoger o filtrar a los mejores Copy Traders. Porque hay unos como, por ejemplo, algo que tienes que evitar son estos que tienen nada más dos días activos, porque los que tienen muy pocos días activos y no tienen seguidores, lo más probable es que se terminen llegando. No siempre es así, porque hay unos que se mantienen por bastante tiempo, que no tienen seguidores, o sea, no tienen gente que los está copiando, y después de un tiempo, boom, llegan a tener 100, 200, 50, 60 seguidores. Entonces lo que pueden hacer ustedes acá es filtrarlos. Primero selecciona la moneda con la que quieres trabajar, mi recomendación es que sea en USDT. Aquí, esto lo que significa es más o menos cuáles son los profits que ha tenido ese usuario. En este caso, lo recomendable es que sea mayor o igual a 50. Aquí donde dice Today significa cuánto ha ganado hoy. Esto lo puede dejar en mayor o igual que 0. Active Days lo puede dejar en mayor o igual que 60 o 90. Mi recomendación es 90, pero puedes ver que la lista se está haciendo más pequeña. Y aquí ya tenemos al mejor copy trader que puedes empezar a copiar ahora. Por ejemplo, este tipo, que se llama Stone Edge. Si tú le das clic ahí, puedes ver que él ha obtenido un rendimiento de más del 6,000% desde que está activo. O sea, que le ha hecho ganar a la gente bastante dinero. Ahora lo que tienes que hacer es simplemente darle clic en Follow, o puedes guardarlo. Por ejemplo, le das clic aquí y lo puedes guardar en favoritos por si acaso en algún otro momento quieres entrar y darle follow. Le das donde dice Follow y el mínimo, en este caso, para poder entrar es de 50 dólares. Si este video les haya gustado, si les gustó, recuerda darle un me gusta y comenta qué te ha parecido esta nueva sección de Perpetual Futures. Las personas que comenten y también dejen su nombre de usuario de PrimeFT en este video van a poder participar en un airdrop de 100 USDT gratis con el cual puedes activar el promo code. Así que ese promo code, si llegaste hasta el final, te voy a enseñar cómo lo vas a utilizar. Para acceder a la sección de promo codes y activar el bonus que está en la descripción de este video, asegúrate de copiarlo, vas a ubicar el cursor aquí en este cuadro y le das donde dice promo codes. Allí lo que yo te recomiendo es que selecciones Crypto Futuro para que puedas operar con más capital. Tienes dos códigos, el primero es CryptoRel7, lo escribes así, o lo copias y lo pegas. Este te da un 7% adicional a lo que sea que vayas a depositar. Es decir, que si depositas 100 dólares, te van a dar 107 dólares que puedes utilizar en el trade. Y el otro es simplemente CryptoRel7 y este te da un 25% de reducción de comisiones de trade. O sea que vas a operar súper barato en esta página utilizando ese código promocional.